Comenzamos el día sábado, tomamos conocimiento del hecho delictivo, esto fue en calle Irigoyen, en el 612, más precisamente, ahí en un local comercial, en la propiedad de Jorge Gastón Batigueli, de 44 años. Este nos da a conocer que a las 21.30 cerró su negocio, se retiró del mismo. A las 22.50 horas recibe un llamado telefónico de la empresa ADT, dándole a conocer que en su local comercial se había activado la alarma. Este rega a su negocio y puede constatar que autor o autores ignorados tras ejercer violencia a la altura de la cerradura de la puerta de ingreso al local. Una vez, ya te digo, el Estado hace saltar el sistema de traba de esta puerta, ingresan y le sustraen de la caja registradora la suma de 300 pesos. Ya está abocada la División Inteligencia Criminal a fin de lograr el esclarecimiento de este hecho. También ya el día domingo tomamos conocimiento desde la comisaría de Distrito Leones de un hecho delictivo. Esto ocurrió en circunstancia. ...de Natalia Laura Peña, de 29 años, la cual dio a conocer que a las 11.30 horas dejó sin moradores su domicilio. A las 13.30 horas recibe un llamado a su celular por parte de la empresa ADT, de alarmas, dándole a conocer el interlocutor que se había activado los sensores en el pasillo de su domicilio. Esta recordó que había dejado abierto el ventiluz que tiene vista a la calle. Ella pensó que por allí habría ingresado algún ave que haya podido activar el sistema de alarma, por lo que le solicita a este interlocutor que no dé aviso al personal policial que ella se llegaba al domicilio. Bueno, pasados unos minutos, ella vuelve a su domicilio y constata que efectivamente autor o autores ignorados tras forzar el ventiluz, que ya había quedado semiabierto, ingresaron a la morada y les sustrajeron la suma de 2.000 pesos, un par de zapatillas NAY de número 39 y otra del número 43 de la misma marca. Bueno, personal de investigaciones de la comisaría de Distrito Leones está abocado al esclarecimiento. Ya pasando al día lunes, registramos un accidente de tránsito aquí en la ciudad de Marcos Juárez. Esto fue a las 19 horas. Colisionó en calle San Martín y Pedro Lino Funes un automóvil Polvagen Gol. El motocicleta Gol era conducido por Serangeli Ezequiel Iván. Serangeli, quien se conducía, como te digo, en el Polvagen Gol, colisiona con la motocicleta Corben de 110 cilindradas, la que era conducida por Ignacio Vilches, de 20 años. Con motivo de este accidente, Vilches es trasladado al hospital local, donde queda ahí en observación, con lesiones leves, se le constata. Con respecto a Serangeli, personal policial actuante en el lugar, pudo percibir una fuerte halitosis alcohólica por parte de este conductor en el momento de estarlo identificando, por lo que solicita la presencia de personal policial, municipal, con alcohotex, haciendo las pruebas correspondientes. Este arrojó resultado de 0,5 de expirado de alcohol. Bueno, por tal motivo, el personal policial lo traslada, juntamente con su vehículo, secuestrado a esta dependencia policial, dejándolo a orden y disposición del juez en primera instancia, en razón de que el señor Vilches manifestó no ser su intención de promover acción penal alguna por las lesiones recibidas, que, como te digo, son de carácter leve, por el momento, por lo que se da comienzo a estos actuados sumariales que están a disposición del juez en primera instancia, quién será que va a evaluar. El día domingo, madrugada ya del lunes, tuvo previsto un corte de energía por parte, un corte ya programado, a partir de las 4 de la mañana, que se extendió hasta las 7 de la mañana, con respecto a la falta de luz, ya que en las ciudades de Marcos Juárez fue un corte total, corte total en la localidad de Zaira, y un corte total en la localidad de General Roca. Para esto, se tuvo previsto personal policial por parte de diseño prevencional, dependiente de la división operaciones, ya que estuvo presente distinto personal, haciendo custodia a fin de que no se produzcan ilícitos, aprovechando este corte general. Bueno, en espectáculos deportivos y en las rutas, ¿estuvo todo tranquilo en los controles que hace la policía? Sí, no se registraron en los eventos deportivos aquí en Montevuey, finalizaron sin novedad, igual que en la zona 3 y 4 de jurisdicción de áreas y de corral de bustos, que son las zonas, se realizaron todos los partidos, no se registraron ningún tipo de novedades.